¿Qué es lo mismo? Si se va conmigo, conmigo ya no te quiero, escuche, y baila mi mujer, es la fría de mi amor. Es que yo no puedo amar, es la fría de mi amor. Es la fría de mi amor, es la fría de mi amor. Es la fría de mi amor. Si se va conmigo, y baila mi amor, y baila mi mujer, es la fría de mi amor. A lo grito, a lo grito Lo malo no te recuerda por Lo malo me hizo el daño Si te malo con mi Con el que ya no te quiero Lo malo no te recuerda por Con el que ya no te quiero Si te malo con mi Con el que ya no te quiero Salud Salud Salud